Un proyecto innovador sobre sistemas de cultivos estandarizados se implanta en Calatayud. Ataraxial es un grupo holding con actividad en diversas áreas empresariales que va a desarrollar un proyecto agrotecnológico innovador para desarrollar sistemas de cultivo estandarizados en el municipio de Calatayud. Esta empresa de I+.D. ha iniciado su proceso de implantación en el polígono de Mediavega de Calatayud. Óscar Landeta, responsable de la firma, ha mantenido una reunión con el alcalde de Calatayud y el condicional de Industria para avanzar en la llegada de la empresa a la ciudad. El proyecto se basa en el desarrollo de nuevos sistemas de cultivo estandarizados para el cultivo de endivias y champiñones usando energías renovables. La empresa desarrollará en Calatayud los procedimientos de cultivo y contará con una finca experimental para pruebas. Las condiciones atmosféricas y ambientales de la comarca han sido decisivas para seleccionar esta ubicación así como los apoyos municipales dirigidos a empresas. Para el primer edil José Manuel Aranda, apoyar cualquier iniciativa empresarial en Calatayud está especialmente orgulloso de que proyectos tecnológicos tan innovadores se desarrollen en nuestra ciudad. Una vez que la firma comience a operar en Calatayud planteará la incorporación de tres empleados con perfiles técnicos y de ingeniería. Y el director general de Helmec se ha reunido con el alcalde de Calatayud para avanzar en su implantación en nuestra localidad. Gianluca Giordano, director general de la firma italiana Helmec, se ha reunido con el alcalde de Calatayud y el condicional de Industria para avanzar en el proceso de implantación de la compañía. Con su llegada a Calatayud, Helmec inicia su expansión en el mercado español donde operará con marcas reconocidas del sector como Ibeco. La empresa prevé iniciar su actividad en el polígono de la Charluca en el primer semestre de este año. Dedicada a la industria auxiliar del automóvil, la empresa va a instalarse en unas naves en las que hasta la fecha ha operado Indeplas. Helmec plantea una inversión que supera el millón de euros hasta el año 2022. La compañía prevé crear 12 empleos en el año 2019 y llegar a una plantilla de 21 personas en cuatro años. El alcalde de Calatayud, José Manuel Aranda, ha explicado que se ha convertido en un referente en Aragón en la industria auxiliar de la automovilidad. El sector se está afianzando en nuestra ciudad y esto sirve como correa de transmisión para la llegada de nuevos proyectos que crean empleos directos pero también un elevado volumen de actividad indirecta. Y hasta aquí ha llegado el informativo de hoy. Les deseamos que pasen un feliz día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!